Uno, vamos a cargar todo, vamos a cargar todo Estamos yendo de podcast a Luzu, a Team Luzu Y diréis, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, no sé de mi casa, pero ¿qué estás haciendo aquí? Mira, es que esta es mi casa, y esa es la de ayer Y diréis, ¿qué estás haciendo aquí tú? Tú, ¿qué estás haciendo aquí? Pues muy fácil, mi segunda casa ¿Cómo? Ah, por cierto, he hecho aquí una iglesia que no la habéis visto ¿Vale? Mi iglesia Esto es el punto donde aparecemos de... Iba a decir de Karmaland, de naturalidad Esto es una... Una cruz para que... Aquí todos vendrán a rezar En modo supervivencia No, a rezarles ahí A pedirle totems, items de diamante Y yo diré, vale, te los invoco Ja, ja, ja Bajaré, o sea, te los tiraré Y bajaré a darte un consejo ¡Marce! Bueno, espera, que me llaman Justo, justo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? A ver ¿Dónde está? A ver, hay que no se escape, ¿eh? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.